M. Bailey, hoy es jueves 28 de julio, hoy es el Día del Perú. Felicidades a todos mis compatriotas peruanos que nos están viendo, un aplauso para el Perú. Hoy ha jurado en Lima como nuevo presidente del Perú el señor Ollanta Humala. Mis sentidas condolencias a los peruanos que están allá. Un aplauso para el presidente Humala. Tibio ha sido ese aplauso. Hoy ha venido una gloria del cine cubano. Él tiene 88 años y él es el grandísimo Reinaldo Miravalles. Un aplauso para el presidente. Gracias Reinaldo por estar aquí. La otra noche que fui con Silvia a ver el espectáculo de Ulises Toirac, Ulises presentó a Reinaldo y fue verdaderamente una ovación estruendosa. Y el público lo aplaudió casi tanto como lo han aplaudido ustedes. Ulises, estás aquí esta noche. Qué alegría verte. Un aplauso para él. Qué sorpresa. La otra noche me invitó... Si hay un rey de la televisión en Miami es Alexis Valdés. El genial comediante cubano Alexis Valdés. La otra noche me invitó y fui a su programa. Y como siempre me quejé un poco. Hola. Bueno, eres como una estrella del pop. Eres como una estrella de rock. Ese recibimiento así de la gente enloquecida contigo. Bueno, yo no he venido a quejarme a Alexis, pero... La verdad es que... Ya quisiera yo tener un público como el tuyo. Alexis me sorprendió aquella noche porque me dijo que tal vez se estaba enamorando de mí. Me fascina hablar con personas con sabiduría. Muchas gracias. Todas las bromas que hemos hecho y que hacemos contigo siempre son con mucho cariño, ya lo sabes. Por supuesto. Y yo te admiro porque yo soy, yo diría que soy como un filosapien, diríamos, ¿no? Un enamorado de la sapiencia, de la sabiduría. A lo mejor incluso, a lo mejor incluso se deriva ahí que estoy enamorado de ti. Pero yo sé que ya esta declaración está de tiempo porque tú ahora estás enfocado en tu orientación sexual hetero. Estoy casado y estoy muy feliz con Silvia, pero Silvia y yo tenemos una fantasía. ¿Cuál? Mónico Pino. Alexis es muy ocurrente, muy ingenioso, pero me sorprendió con esta pregunta afilada, embarazosa, que me puso en graves apuros. Porque tenía que ver con mi pasado escabroso. ¿Te sientes desvirgado profesionalmente? No solo profesionalmente. Gracias, 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 gracias. Muchas gracias Alexis por esa entrevista tan divertida. Y luego me preguntó por mis pasiones, si me gusta más escribir o hacer televisión o no hacer nada, que creo que es lo que más me apasiona. Y esto es lo que yo le respondí. ¿Tu pasión verdadera es escribir o es la televisión? ¿Cuál es tu pasión verdadera a la que le das el alma, el corazón? No, mi pasión verdadera es escribir. Lástima que la pasión verdadera de la gente no sea leerme. ¿A quién te prefiere verte que leerte? No es una pasión correspondida. Ya. Gracias, muchas gracias. Y luego, bueno, fiel a mi majadero estilo, le dije que estoy muy descontento, que soy un hombre muy infeliz, que me siento un perdedor, un fracasado. En fin, fui a quejarme. Todas las mañanas veo los ratings, te felicito de corazón, porque estás haciendo unos ratings espectaculares de corazón. Hay mucha gente que la felicitación se hace sensiva a todo el equipo. No, no, es un gran triunfo el programa. Estás a las 9 de la noche y hay noches en que le ganas a Univision, a Telemundo. Es un gran mérito tuyo. A mí me alegra y al mismo tiempo me deprime. Te deprime. No he venido a quejarme, pero veo tus ratings y luego veo los míos. Y piensas que no te han dado el horario, no te han dado... No, pero luego veo corona y corona hace más rating que el programa. Gracias, gracias. No se ría, señora, es verdad. Por último, Alexis me preguntó si yo soy el culpable de que María Elvira se haya ido de este canal. Yo había tratado de encubrir eso, pero es verdad. Yo comploté para que echaran a María Elvira porque María Elvira no se avino a una proposición de sonrosa que yo le hice en el camerino. Y me quedó un rencor y entonces conspiré contra ella. Y logramos instalar en su reemplazo a Tony Cortés que, en cambio, sí se puso de rodillas en el camerino. Y bueno, la verdad es que yo me sentí muy abochornado cuando Alexis denunció esto en televisión. Te quiero hacer una pregunta. Hay una especulación por acá y yo creo que esto también es cierto, pero te lo pregunto a ti para que tú lo comuniques. ¿Es cierto que tú tuviste que ver de alguna manera con la salida de María Elvira? Sí, es cierto, es cierto. Que tú eres el mentor de Tony Cortés y por eso querías que... Es cierto. Es cierto. Bueno, mira... ¿Es cierto que Tony está escribiendo un libro también? No, no, no. Si vamos a contar toda la verdad, ese libro lo escribió Tony. Ok, hay que decir las cosas. Este libro es de Tony. Lo escribió y lo escribió en Cuba. A mí me dijeron que Tony escribió, pero no es su primer libro, a mí me dijeron que Tony estuvo como 10 años escribiendo la guía telefónica de Santiago de Cuba. Sí, sí, sí. Y que tuvo mucho éxito. Porque hay muy poca gente que tiene teléfono de Santiago de Cuba, entonces la terminó en tres días. Un aplauso para Alexis Valdés. Gracias, Alexis. Muchas gracias, Alexis Valdés. Gracias.